Hola, soy Amanda Céspedes, soy estudiante de Ingeniería Civil en Biotecnología y tengo un proyecto que se llama DAEQI, en el cual detectamos la diabetes utilizando saliva. Postulada de Bridge para poder conocer cómo era el ecosistema en Boston y poder convertir mi emprendimiento en una empresa de verdad. Boston es como el Silicon Valley de la biotecnología. Cuando iniciamos todo pensábamos quedarnos en Chile, empezar chico y luego ir creciendo. Pero luego de esta experiencia decidimos internacionalizarnos, empezar en Estados Unidos, empezar en algún lugar de Europa y así hacer crecer la empresa de forma mucho más exponencial. Hubieron dos cosas que realmente nos sirvieron. La primera fue conocer una empresa que podía producir nuestro dispositivo en masa y la segunda fue conseguir una carta de apoyo para realizar las pruebas clínicas en Estados Unidos, que es algo sumamente complicado, pasar por la FDA. Recomiendo que si realmente quieren emprender, realmente tienen una idea, la hagan. No importa si son muy chicos, no importa si son muy grandes, realmente son cosas que son posibles. Y si tienen oportunidades como esta, como Bridge, para irse a otro lugar, tómenlas, porque realmente ayuda para poder hacer crecer en la empresa.